buenas tardes chicos bueno me habéis preguntado mucho sobre qué era esto de análisis dafo del que habíamos hablado en los grupos entonces os propongo que cojáis papel y lápiz y vamos a hacer uno más completo bueno pues aquí a la izquierda os dejo un poquito que es un análisis dafo un análisis dafo es coger un folio hacer cuatro líneas vale y dividirlo en cuatro partes para analizar las debilidades y amenazas con las que se va a encontrar vuestro proyecto vuestro negocio y también las fortalezas y oportunidades que tiene para vencer estas adversidades entonces primero vamos a empezar mirando el análisis interno es decir qué debilidades y fortalezas tengo yo como empresario y tiene la empresa que he elegido para trabajar vale entonces empezamos por las debilidades en las debilidades vamos a hablar de qué vacíos tenemos en cuanto a formación qué desventajas estratégicas tiene nuestra empresa etcétera etcétera puede ser un reto y a veces es incómodo porque bueno pues solemos taparnos los ojos y no entrar a reflexionar sobre esto entonces aquí puede ser por ejemplo pues no manejo las redes sociales mi empresa no vende a otros países que no sea españa hay muchas con más mucha competencia entre distribuidores de la misma marca no tengo mucho tiempo libre no sé hablar de inglés etcétera etcétera lo que vosotros creáis que es una debilidad vuestra o de vuestra empresa y que es un prejuicio a la hora de enfrentarnos a al proyecto en general vamos a ver ahora las amenazas en las amenazas vamos a hablar de qué peligros que que miedos nos podemos encontrar en cuanto a lo que es el mercado y el entorno que nos rodea entonces por ejemplo pues puede ser una amenaza la competencia global pues no sólo a nivel otras empresas que se dediquen al mismo sector sino otro tipo de empresas que cubran las necesidades que tú ofreces a nivel oportunidad de negocio pues pueden ser otras marcas de otro por ejemplo pues si estás vendiendo cosmética pues una empresa que venda productos de limpieza por ejemplo es algo totalmente distinto pero cubre la necesidad en cuanto a oportunidad de negocio también por ejemplo puede ser una amenaza la digitalización empresas como amazon por ejemplo puede ser también los cambios de tendencia que es un mercado que evoluciona muy rápido y es difícil estar siempre ahí adaptado o también puede ser una amenaza la situación en la que estamos ahora en cuanto a bueno pues el problema económico que va a derivar de esta situación en cuanto a la forzada digitalización que estamos sufriendo etcétera etcétera entonces esto serían todas las debilidades y todas las amenazas que hemos encontrado y todas las que queráis incluir vosotros y en contrapunto en la parte de abajo vamos a incluir las fortalezas y las oportunidades hemos dicho que en cuanto a fortaleza vamos a incluir en esta nuestra reputación de las habilidades a través formaciones esto que nosotros sabemos hacer bien y que nuestra empresa tiene que la diferencia de las demás por ejemplo pues nuestra empatía que nos permite trabajar desde casa los lazos con los clientes equipo inicio en la trayectoria de la empresa con el prestigio que tiene el compromiso ético etcétera 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 si hay un montón de cosas que podéis poner aquí y aquí me podría extender una una hora y luego vamos al tema de las oportunidades es decir en el mercado qué hueco hay qué nicho hay para que yo pueda explotar entonces aquí podemos por ejemplo vos damos en cuenta de cómo ha aumentado el tema de las ventas online en cómo aumentado por ejemplo la gente que busca productos relacionados con el tema de la naturaleza productos sostenibles cuidado del medio ambiente etcétera etcétera luego también podemos ver en pues todo el tema de esta situación que ha supuesto con la gente se preocupen mucho más por la salud por estar correctamente nutrido para tener unas defensas correctas etcétera etcétera y también el tema pues de que bueno pues es una realidad que cada vez vivimos más y tenemos una lucha constante contra el envejecimiento entonces bueno pues hay un montón de oportunidades ahí fuera esperándonos para que las sepamos aprovechar es muy muy importante que cuando estemos haciendo nuestra matriz nuestro análisis es dafo tengamos en cuenta que todo lo que está en el lado de la izquierda vale son cosas que nosotros podremos controlar es decir son cosas que nosotros ya tenemos o en las que debemos trabajar y todo lo que está en el lado de la derecha nosotros no lo podemos controlar nuestro nuestro trabajo es detectarlo y ver cómo podemos aprovecharnos de esa situación o cómo podemos adaptarnos a ella pero no podemos influir sobre ella no podemos influir sobre la digitalización no podemos influir sobre el cambio climático no podemos influir sobre el coronavirus etcétera etcétera vale entonces una vez hemos hecho este folio en el que hemos recopilado todo lo que sabemos hacer lo que debemos mejorar lo que nos asusta y lo que y las oportunidades que encontramos vamos a ver cómo lo transformamos o sea cuál es el siguiente paso que sería transformar nuestras debilidades en fortalezas las amenazas transformarlas en oportunidades y conseguir que estas fortalezas que tenemos se conviertan también en oportunidades entonces esta sería nuestra estrategia personal es decir una vez hemos hecho nuestro cuadrante nos damos cuenta de que todas nuestras debilidades las podemos convertir en fortalezas gracias a la formación os pongo un ejemplo pues ya veis como hemos hablado hemos puesto que teníamos como debilidades pues competencia en otros entre distribuidores pues por ejemplo si yo me formo en en tiktok vale voy a tener un elemento que me diferencia y me va a hacer especial frente al resto si yo me formo en hacer vídeos editados pues lo mismo etcétera etcétera es decir gracias a la formación puedo aprovechar esa debilidad para convertirla en una fortaleza luego por ejemplo pues si hemos puesto pues el tema a lo mejor de porque hay productos caros que no se venden bien bueno pues si yo tengo información sobre sus productos en lo que llevan se los efectos que tienen etcétera sabré defenderlos y saber transmitir el porqué de su precio entonces eso ya no será un problema sino que lo transformaré en una fortaleza lo mismo que no tengo muchos conocimientos digitales a través de formación los puedo adquirir que oriflame por ejemplo nuestra marca en concreto no vende en otros países bueno pues tendré tengo la oportunidad de formarme en inglés por ejemplo para cuando esperemos que muy pronto ya se nos abra el mercado europeo vamos al otro lado al lado de las amenazas como transformó estas amenazas en oportunidades habíamos hablado de de las amenazas en cambios de tendencia en la competencia etcétera etcétera bueno pues a través de la visión es decir ir buscando dentro de esos nichos huecos en los huecos en los que yo me pueda incluir pues cambios de tendencia yo puedo estar al día a la vanguardia y ofrecer producto de valor contenido de valor para diferenciarme por ejemplo pues como me diferencio del mercadona o de amazon que que venden un producto pues vamos a decir similar entre comillas al mío a un precio mucho más competitivo bueno pues entonces ahí está la visión ahí está mi forma de transmitir qué vendo por qué mi producto es especial qué contenido de valor le aporto a mi cliente mediante el asesoramiento para hacer que me lo compre a mí y no lo compre a otra persona o cómo puedo transmitir yo mi experiencia personal para que una persona empatice conmigo y se una a mi negocio y no se una a los otros 20 mil multiniveles que hay en el mercado de muy distinto tipo pues entonces ahí está mi visión mi forma de transmitir a la gente tanto los productos como los negocios y por último pero el más 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 importante yo puedo tener muchas fortalezas puedo hacer las cosas muy bien puedo saber muchísimo sobre muchas cosas pero si no tomo acción si no me pongo las pilas y espabilo eso no se va a transformar en oportunidades es decir no voy a conseguir más ventas no voy a conseguir incrementar mi equipo etcétera etcétera si no aprovecho todas estas fortalezas que ya tenía o que he adquirido mediante la formación en transformarnos en oportunidades entonces bueno pues esto es un poquito el tema de edad me gustaría que hicieseis el vuestro y me lo mandaseis a ver qué tal os ha salido un besito un besito un besito un besito un besito desayun